Muy buenas gente, que tal chicos, que tal chicas, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar del PCI Express 5.0, vale bueno, en concreto de los SSD PCI Express 5.0 que se vienen ya dentro de nada y pretendo con este vídeo que estéis totalmente informados de cara al 2022, vale que tengáis toda la información respecto a lo que se viene y vamos a hablar de un montón de cositas así que ya digo, vídeo muy interesante, no te lo pierdas, quédate porque te voy a contar absolutamente todo lo que tienes que saber sobre los nuevos SSD PCI Express 5.0 y muchos de vosotros diréis, bueno, si yo todavía no he llegado ni a comprarme ni a utilizar un PCI Express 4.0 pues sí, desgraciadamente la tecnología avanza muy rápido, a veces no nos damos cuenta y cuando pretendemos actualizar nuestro equipo ya vemos que ha surgido algo todavía más nuevo pero bueno, esto funciona así y esto es lo que vamos a ver hoy bueno, como digo, vamos a hablar del PCI Express 5.0 que antes de meterme en materia os voy a contar que esto es una cosa que ya lleva una hoja de ruta y ahora va a salir el PCI Express 5.0 pero ya se está trabajando y ya casi seguro que saben cuáles van a ser las especificaciones del 6.0 esto va así, gente pues ven, aquí en pantalla veis todas las versiones desde la primera mira, desde la 1.0 hasta la 6.0 que no os he puesto el dato porque obviamente esto no es oficial porque de aquí a que salga todavía queda obviamente la que sí que se conoce es el 5.0 pero es que si os fijáis desde la versión 3.0 siempre ha sido el doble por eso digo que la versión 6.0 con casi total seguridad en vez de 32 GB por segundo que nos va a alcanzar o 31.5 que nos va a alcanzar esta versión 5.0 pues seguramente nos vamos a ir al 64 ¿vale? redondeando así que nada, esto es lo que tenemos esto es lo que nos ha dado por versión la velocidad de transferencia y el ancho de banda que nos ha dado por carriles, etc y estas son todas las versiones de lo que viene siendo el estándar del PCI Express ¿ok? pues bien, sabiendo esto ya lo que tenemos que tener en cuenta también, primer cambio vamos a pasar de un diámetro de 22 milímetros a 25 milímetros esto significa muchas cosas muchos cambios y muchas cosas a tener en cuenta ¿vale? estos 3 milímetros que puede parecer muy poquita cosa significa que obviamente va a ser más ancho ¿vale? estos PCI Express 5.0 se van a calentar más y eso significa que le vas a tener que poner un disipador casi sí o sí o casi seguro si no quieres que el rendimiento baje muy importante luego ya sabemos que ya os subí el vídeo de los nuevos Ryzen 7000 que si todo va bien se tienen que presentar a mediados de septiembre sobre el 15 de septiembre se espera y los Ryzen 7000 van a ser compatibles las placas bases con el PCI Express 5.0 ¿ok? que aquí la nomengratura si estáis un poquito al tanto los PCI Express 4.0 ¿vale? que utilizamos incluso los 3.0 han utilizado el 2280 el formato M.2 2280 aquí vamos a pasar del 2280 al 25110 es decir que si tú tienes tu placa base si os fijáis tenemos la ranura para el SSD y esa anchura ese diámetro que tiene este es el típico 2280 ¿ok? vale pues esto va a pasar de ser 2280 a ser un diámetro nuevo y en este caso va a ser 25110 ¿vale? van a ser seguramente los más utilizados 2280 y 22110 ¿vale? ya que el conector sigue siendo mismo el de la placa base lo único que pasa es que va a cambiar la anchura del PCB un pequeñito anuncio y seguimos gente quiero recordaros que en todocalle.net podéis encontrar cientos de chollazos vender todo tipo de consolas videojuegos vais a poder vender también pues PC de sobremesa si tenéis un PC gaming que ya se os ha quedado antiguo multitud de productos que vais a poder vender si ya no lo usáis así que recuerda todocalle.net ahora sí te dejo con el vídeo como estamos hablando de 25110 pues van a ser retrocompatibles con los actuales 2280 que son los más utilizados y los 22110 así que como muchas veces me preguntáis pues si en una ranura PCI Express 5.0 tú puedes colocar un PCI Express 4.0 o un PCI Express 3.0 que pasa que la velocidad se va a limitar dependiendo del que le pongas si le pones un SSD PCI Express 4.0 la velocidad va a estar limitada al estándar PCI 4.0 que le pones un SSD PCI Express 3.0 la velocidad se te va a limitar al estándar PCI Express 3.0 ok pero son totalmente retrocompatibles que ya digo retrocompatibilidad con los 2280 y los 22110 ya que el conector sigue siendo el mismo si os fijáis vale en vuestra placa base cuando tú vas a poner en la ranura el SSD hay varias posibilidades según el tamaño y entonces dependiendo del tamaño pues entonces tú aprietas el tornillito del SSD donde tú quieras vale lo único que va a cambiar en este caso es la anchura del PCB pero van a ser retrocompatibles muy bien pues de entrada ya sabemos lo que va a ser el nuevo PCI Express 5.0 en cuanto a cambio de lo que viene siendo el formato que va a ser un poquito más ancho ya sabemos que van a ser compatibles con los nuevos Ryzen 7000 ahora hablaremos de Intel no os preocupéis pero lo que tenéis que saber es que se van a calentar más que hay seguramente que ponerle un buen disipador y que pasan de 22 a 25 milímetros tenéis que tener cuidado también porque mucha gente puede pensar bueno al principio van a valer muy caros si tú me estás diciendo que son retrocompatibles pues bueno yo le puedo comprar de primera o por el momento un PCI Express 5.0 de gama baja ¿vale? porque me va a ser lo mismo que comprar un PCI Express 4.0 ¿vale? porque como voy a tener la velocidad limitada seguramente un PCI Express 5.0 de gama baja llega a ser mejor que un 4.0 pero que pasa seguramente el precio va a ser mayor y también además de que va a ser mayor también se va a calentar más ¿vale? y a lo mejor dentro de no mucho tiempo los de gama alta bajan y vas a querer comprarte un PCI Express 5.0 con mayores especificaciones pero bueno eso ya es cuestión de cada uno y hacer un estudio de mercado a ver lo que más le interesa muy bien más cositas aquí tenemos a Faison Faison es seguramente el líder en cuanto a las controladoras de los SSD PCI Express ¿por qué digo esto? ya hace muchos meses os subí un vídeo con una lista de los mejores SSD PCI Express 4.0 que había en el mercado bueno pues Faison ha presentado su controladora la E26 que dará vida a una larga cantidad de unidades PCI Express 5.0 que obviamente ya se ha aprobado la compañía ya la ha aprobado en una placa base X670E Hero y junto a un AMD Ryzen 7000 esto obviamente de momento es una muestra de ingeniería pero ya lo han probado además han utilizado la interfaz PCI Express 5.0 por 16 de la placa base para conectar el SSD el formato que han utilizado es el M.2 2580 han utilizado chip de memoria 3D T L C NAT Flash que son los más utilizados también y han utilizado pues memoria de la marca fabricante micro los mejores vale los más utilizados han conseguido alcanzar en este caso velocidad de lectura de 12 GB por segundo es decir de 12.000 y de escritura de 10 GB por segundo es decir de 10.000 ahora estamos hablando que esto es el principio que esto obviamente va a mejorar el PCI Express 4.0 ahora mismo para que os hagáis una idea vamos a echarle un ojo fijaros esta es la tablita que os subí en el vídeo aquí estamos viendo que 7.400 en algún caso bueno 7.500 aquí tenemos el PNI el XL R8 CS3140 aunque bueno ahora como esta tablita es antigua hay algunos que más o menos también está por ahí pero bueno lo que os quiero decir es que lo más que se ha conseguido con el PCI Express 4.0 es 7.500 de lectura y estamos casi rozando bueno hay algunos ya vale que ya digo que estos antiguos ya los hay que llegan a los 7.000 de escritura pero nos hemos quedado en ese tope en ese techo vale sobre 7.500 de lectura y sobre los 7.000 de escritura como veis hemos llegado ya a los 12.000 así que de aquí va para arriba si os fijáis también aquí tenemos las controladoras tenemos la Faison la E16 que fue la más utilizada en los PCI Express 4.0 perdón la E18 fue la más utilizada teníamos también la E16 que tenía un rendimiento un poquito inferior la E18 era la más utilizada y luego también pues tenemos la InnoGrite la IG 5236 que también se utilizaba bastante y Samsung vale son las más importantes las principales bueno pues como veis de esos 7.500 y 7.000 le hemos pasado de 12.000 de lectura y en torno a los 10.000 de escritura en una muestra de ingeniería vale y luego en cuanto a lo que son las operaciones de entrada y de salida pues vemos que tenemos una velocidad de lectura y de escritura aleatoria 4K que hablamos de lectura 1.310.000 y de escritura 1.160.000 ok pues bien esta prueba de ingeniería es la que va a dar vida a la nueva controladora Phison E26 dejamos atrás la E18 y ahora cobra vida esta E26 por medio de una configuración de dos núcleos ARM Cortex-R5 que vienen acompañados de la familia Cox Processor 2.0 ok así que nada ya tenemos el Phison E26 que dicen ellos vale o por lo menos el año pasado dieron a entender que las primeras unidades utilizarán la plataforma PCI Express 5.0 por 4 es decir 4 carriles que esto obviamente pues más adelante seguramente vaya mejorando y que esto llegaría así con esta configuración en la segunda mitad del 2022 que obviamente compagina con la salida de los procesadores de de AMD y también de los de Intel porque no tenéis que olvidar que además de los Ryzen 7000 también van a salir los Raptor Lake que son los nuevos procesadores de Intel que se espera para octubre muy poquito después de que salgan los nuevos Ryzen así que tiene sentido así que nada como digo esto se espera para la segunda mitad del 2022 lo que probablemente si a ver si todo más o menos va como últimamente y se retrasa un poquito pues a lo mejor tenemos que irnos al final del 2022 para disfrutar de los primeros SSD PCI Express 5.0 pero bueno lo que se espera es que el rendimiento máximo de esta primera generación sea ligeramente inferior a las pruebas que se han hecho de ingeniería ya que deberían de alcanzar los 4 GB por segundo es decir que tendrían que llegar a los 14.000 ok y bien como digo por si alguno pues no lo sabía no está enterado o está un poquito despistado aparte de los nuevos Ryzen si te has quedado todavía en los Alder Lake aquí se viene ya Raptor Lake vale la generación 13 de procesadores de Intel que seguramente ya digo que se van a lanzar en octubre y tú dirás van a ser compatibles van a soportar PCI Express 5.0 pues sí aquí tenemos lo que en teoría va a ser la nueva oleada de generación de procesadores de Intel que dicen que va a contar con 24 núcleos y 32 hilos va a ser también una configuración híbrida vale con núcleos de alto rendimiento 8 núcleos de alto rendimiento y unos 16 núcleos eficientes luego que más bueno pues también vemos que va a seguir utilizando las mismas placas base que en la generación anterior es decir va a ser compatible con el socket LGA 1700 así que si tienes una placa base con socket LGA 1700 la vas a poder aprovechar va a ser compatible con memoria RAM DDR5 va a tener 20 carriles para el PCI Express 5.0 vale así que también compatibilidad completa con el PCI Express 5.0 para poder disfrutar de los nuevos SSD así que ya lo sabes también va a ser compatible con Raptor Lake y bueno otra cosita que me interesa que sepáis porque esto me lo preguntáis también mucho sobre este tema y ya aprovecho para que lo sepáis de aquí en adelante te puedes preguntar bueno y estos PCI Express 5.0 yo le puedo meter un SSD a mi Play 5 la respuesta es que no ¿por qué? pues porque como vemos en los requisitos ya de primeras nos dicen que tiene que ser un PCI Express 4.0 así que ya sé que no me sirve además si vemos el factor de forma vemos también que hay varios tamaños que le podemos poner pero no viene el 25 110 que utilizan estos nuevos SSD PCI Express 5.0 así que ya sabes que en este caso nuestra Play 5 de momento está limitada y no va a ser posible ¿vale? y bueno más noticias tenemos a China que ya sabéis que China está metida en todo evoluciona como nadie y la compañía china de Jigwei va a lanzar su controladora SSD PCI Express 5.0 en 2023 y va a alcanzar los 14,5 GB por segundo va a superar los 14.000 megas por segundo nada China pues como veis se pone las pilas en este tema y va a luchar de tú a tú ¿vale? con compañías de primer nivel como son Faiso como son Samsung o como son Silicon Motion ¿vale? ya digo que son las más importantes y prometen velocidades de hasta 14,5 GB por segundo que sería una tóptica pasada ¿vale? que ya digo que aparte de Jigwei pues también va a estar InnoWrite va a estar Samsung y va a estar Faiso entre otras así que nada pues ya sabemos que esta gente en 2023 van a lanzar también su controladora para que haya más competencia y esto nos viene bien porque así los precios mejorarán y por último os quiero hablar de una noticia que se dio en el Computex no hace mucho ya os he hablado de Apecer que ya traje un SSD PC Express 4.0 que era compatible con la Play 5 y de hecho era una auténtica bestia y esta marca pues poquita gente la conoce pues tenemos que Zadak y Apecer también han anunciado sus PCI Express sus SSD PCI Express 5.0 alcanzando los 13.000 MB por segundo que no está nada más tenéis que pensar que estamos en los inicios de este nuevo estándar ¿vale? así que nada esta gente en la Computex ya informaron de que ambas compañías van a lanzar sus SSD PCI Express 5.0 que además informaron también que por ejemplo en el caso de Zadak van a incorporar un segundo disipador ultra delgado de grafeno pensando más bien en la compatibilidad de la unidad con un equipo portátil ¿vale? es decir pensado en portátiles que sea todo super finito para que tú lo puedas poner sin ningún tipo de problema aparte de eso pues bueno estuvieron hablando del modelo en concreto que van a lanzar el Zadak el TWS-G5 y el Apeizer AS 2280F5 los cuales hacen estándar uso del estándar NVMe 2.0 por medio de una interfaz PCI Express 5.0 por 4 y que alcanzarán unas velocidades secuenciales de lectura de hasta 13.000 megabes por segundo y de escritura de hasta 12.000 o sea superando con creces lo que vemos ahora con el PCI Express 4.0 pero no olvidando que estas son las primeras unidades es decir van a ser las unidades de gama baja podríamos decir mientras que se esperan que las unidades de alto rendimiento se moverán sobre los 17.000 megabytes por segundo aparte de eso lo típico ¿vale? vendrán con 5 años de garantía y las más o menos cosas típicas que nos dan con los PCI Express 4.0 así que esto es lo que tenemos con el PCI Express 5.0 para los nuevos SSD así que tenéis que tener en cuenta varias cosas después de todo lo que hemos analizado en el vídeo tenéis que tener en cuenta si me espero a comprarme ya un Ryzen 7000 si me espero un poquito más a comprarme un Intel porque soy más de Intel me gusta más me funciona mejor por lo que sea si me interesa más comprarme un PCI Express 4.0 de lo más top o comprarme los PCI Express 5.0 primeros que van a ser los de gama baja luego a la hora de comprar la placa base también muy importante porque como hemos visto va a ser más ancho ¿vale? la ranura la anchura del PCB va a ser más ancha con lo cual entiendo que las placas base tendría que dejar un poquito más de espacio para que no se caliente tanto ese SSD ¿vale? y también muy importante como se van a calentar más que los PCI Express 4.0 que ya se calentaba pues muy importante el hecho de ponerle un buen disipador así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que toda esta información os sirva de cara a 2022 de aquí en adelante ¿vale? y veremos lo que va saliendo obviamente cositas nuevas cositas importantes o novedosas que sean relevantes os las seguiré contando pero ya de entrada ya sabéis lo que se viene y esto es el SSD PCI Express 5.0 esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo si te ha resultado útil o te gustan los contenidos del canal no olvides que puedes hacerte miembro o incluso utilizar el botoncito de gracias que tienes aquí en la parte de abajo y así estarás apoyando al canal para que no falte contenido yo por mi parte pues te espero muy prontito en un nuevo vídeo si no estás suscrito estás totalmente invitado y si ya lo has hecho no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte de todo por demás nos vemos prontito gente bye bye